Primer Reto MTB Los Romeros 2019 Ven y disfruta de esta experiencia este 1 de diciembre en el majestuoso Bosque de Los Romeros en el estado de Hidalgo Logra este gran reto en dos modalidades 20 kilómetros principiantes y 40 kilómetros avanzados con más de 1.300 metros de altimetría No te lo puedes perder, te esperamos Informes a los teléfonos 775-117-9456 775-122-4301 y 775-125-1770 También los puedes encontrar en Facebook Diagonal MTB Romeros 2019